hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juego vamos a spider-man miles morales estamos avanzando en las misiones principales creo que nos estamos acercando al final vamos a ver me dejaron de disparar por cierto alguien no está feliz ay mira el tío traidor, traidor no puedo elegir cuando soy spider-man debo de tener afín no, debes sobrevivir he intentado enseñarte eso pero no me haces caso si tanto quieres que sobreviva por qué me vendiste a Krieger yo no te vendí sí es en serio se suponía que no te atraparían Krieger rompió el acuerdo querías volver a la familia y es lo mejor que puedes hacer te salvé la vida me metiste a una celda para protegerte esto es para protegerme maldita sea no quiero perderte miles y yo no dejaré que la gente muera solo por salvar mi pellejo me subestimaste no, una visión no, una visión no te das cuenta soy el único que intenta salvarte y yo intento salvar a todos los demás ufff bien bien uff Te enfrentas a enemigos que no puedes vencer. ¿Sabes qué ha sido eso? ¡No! ¡Lo digas! ¿Quieres que tu mamá te entierre? ¡No lo permití! ¿Lo verán más? ¡Mándete! Bravo Familia. Sé que metí la pata. ¡Te decepcioné! ¡Pero somos familia! ¿Familia? ¿Eso no te impidió mentirme, manipularme y enfrentarme? ¡Ser familia ya no es suficiente! No tiene que ser así. Tú, yo, odiándonos. Eso fue lo que sucedió entre tu padre y yo. No quiero repetirlo. Yo tampoco. Pero no puedo ser la persona que quieres que sea. No puedo dar la espalda cuando me necesitan. Tengo que ser mejor que eso. Bien dicho. Terminada misión. Continuamos en la siguiente entrega. Cuidado mucho. Hasta luego. ¿Qué?